Para seguir viendo más contenido de este juego y de otros videojuegos, no olvides suscribirte al canal, darle like y déjame un comentario para que así podamos seguir creciendo. Muy bien, ya hemos hablado de muchísimas cosas y creo que se entiende bastante cómo son más o menos las mecánicas del juego y sobre todo en el modo aventura, pero ahora vamos a ver cómo sería en el modo arena. Y también quiero hablar sobre lo que vendría siendo las misiones diarias o la quest diaria, en la que puedes ganar así de fácil gratineando 50 botellas, pero realmente ganas muchas más. Porque entre esas cosas tienes que completar 10 niveles de aventura, que es una de las condiciones de la misión. Y entre completar esos 10 niveles de aventura te puedes hacer otras, no sé, mínimo 10 botellas y tal vez máximo 100, no sé, te puedes hacer digamos que un promedio de unas 50. Entonces solamente entre estas dos cosas ya llevas al menos 100 botellas de SLP, pero adicionalmente si cumples con esta otra característica, porque obviamente tienes que cumplir con las 3 reglas para poder reclamar estas 50 botellas. Entonces hay que ganar 5 veces en arena, que es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a jugar arena y vamos a ver más o menos cómo me van aplicando ahí las estrategias. Entonces con solo esas 5 victorias, por cada victoria vas a estar sumando más o menos 7 botellas de SLP. Y bueno cumpliendo con eso pues ya podemos reclamar, vamos a hacer la primera condición que es hacer el daily check-in. Y listo, se marca esa condición, entonces nos faltan 2 de 3. Vamos a ver antes de empezar, en este momento tengo 761 botellas, tengo mi equipito listo. Y pues vamos a darle a arena a ver si tenemos buena suerte o si nos ponen con enemigos que estén demasiado rotos. Vamos a intentar analizar la situación. Y ya entra, creo que empecé con cartas un poco malongas. Aquí en el modo arena he notado la mayoría de las personas suelen pasar así el primer turno sin tirar ninguna carta para poder ahorrar un punto de energía. Y ya te das cuenta, el contrincante acaba de pasar el turno, así que pues vamos a analizar un poco sus cartas. Por aquí vemos que esté viendo siendo como su tanque. Ok, yo no conozco demasiado las cartas tampoco, pero las analizo más o menos por el daño y la defensa que tengan. Esto tiene pinta de ser un soporte. Y pues esto tiene muchísima pinta de hacer muchísimo daño. Mira todo eso. Aparte que destruye puntos de energía. Entonces vamos a intentar no ahorrar muchos puntos de energía porque nos podemos meter en un problema. Vamos a tirarle esto por si acaso. Yo no creo que la ahorre puntos de energía, pero por si los llega a ahorrar entonces vamos a tirar de esta forma. A ver qué tanto daño podemos hacer. Creo que vamos a sacrificar un poquito nuestro tanque. Sí, creo que el tanque muere en este turno. ¡Uy! Increíble. Quedó con uno de vida. Eso sí es tener muy buena suerte. Por lo general me matan con mucha más facilidad. En este pinche juego falso. A ver, no me va a alcanzar el daño para matar el tanque de él. Pero nuestro contrincante se debe estar lamentando no haber podido matar nuestro tanque en esta ronda, parceros. Entonces, a ver. Bueno, sí lo pudo matar. Entonces, mala para nosotros. Porque nos quedamos con menos cartas. Tengo la buena suerte que tengo esta Mystic Rush. Que le aplica menos velocidad al enemigo. Le reduce la velocidad para hacer los ataques. La velocidad que la podemos ver aquí. Y, pues, no cuesta nada de energía. Entonces, así o que sí la voy a utilizar. ¡Ay! Me quedan 6 segundos. Entonces, vamos a tirar todo esto. Bueno, figuro así. ¡Uy! Ok, el Mount saltó. Está ahorrando energía porque sabe que tiene que sacrificar este tanque. Muy buena porque alcanzó a hacerle daño al otro men ahí. Excelente. Logramos más o menos emparejarnos. Pero no me confío. Creo que podemos tener muchísimos problemas aquí. Vamos a ver. Analicemos esta carta un poquito. Aplica menos de moral al enemigo. Es decir que cuando le peguemos con esta carta va a tener menos probabilidad de causar daño crítico. Y con esta carta lo que haríamos es bajarle el daño que causa el enemigo. Aquí creo que vamos a tener problemas porque nos van a... Mira eso. 4 cartas de daño contra mi pobre soporte. Que probablemente no va a poder soportar. ¡Oh! No, sí, sí, sí. Sí se aguanta un turno más. Muy bien, muy bien. Ok, esa regadera no recuerdo qué hace. Quiero ver. Gana una energía si este Axie es golpeado por un Axie de tipo acuático. Ok, este men está ahorrando un punto de energía del turno anterior. Yo creería que este Axie ya no va a sobrevivir este turno. Y creo que le van a tirar con todo. Entonces vamos a intentar ahorrar un punto. Mira, él se gastó dos puntos de energía. Que probablemente era todo lo que tenía en estas dos cartas. ¡Oh! ¡Ay, maldita sea! Yo sabía que no debía ahorrar mis puntos. Ok, este combate probablemente está perdido. Pero lo importante es que están aprendiendo cómo más o menos analizar la jugada. Les tengo que explicar. Es que en esta partida al iniciar no me gustó mucho cómo iniciamos las posibilidades que nos dieron. Bueno, este man no sé por qué se guardó para el siguiente turno. ¡Ay, qué falso! ¡Maldito juego falso! ¿Cómo va a dejar ese men vivo con dos puntos miserables de vida? Y quiero tirar su render. ¡Qué falso, parceros! ¡Qué falso! Aquí pierdo energía sí o sí. Y él me va a pegar con unas tres o cuatro cartas. Más o menos tres. Y a lo mejor me hace daño crítico también. ¿Suficiente daño para matarme? No. Pero casi. ¡Oh! 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 Ok, ok. Una de las cartas con las que él me pegó. Esta, los huevos. Estos huevos, Egg Bomb, tienen la particularidad de que aplican una cosa que se llama aroma a los enemigos. Y lo que hace aroma es como que esta carta me atacó a mí. Entonces, hace que yo, o mejor dicho, mi Axie obligatoriamente ataque a ese Axie enemigo. Bueno, tampoco les había comentado, creo que en ningún video. ¿Qué? Espérate, espérate, que necesitamos ir con más defensa porque puede que ganemos este combate. A ver, intentemos ganarlo. Intentemos. ¡No! ¡Bailas! El man tiene más velocidad que yo. Entonces, me acaba... ¡Uy! Pero, es que es muy... ¡Baila este juego a veces, parceros! Toca, sí, seguir intentando muchas veces, varias veces, hasta que completemos las 5 victorias del día. Y, pues, sobre todo, obviamente, también tenemos que intentar, pues, ganar la mayoría. Es que, mira, odio cuando me salen tantas cartas para el tanque. Y no me salen las cartas que necesito para aplicar mi estrategia de robar energía al enemigo o destruirle puntos de energía. Normalmente, en este primer turno... Bueno, este men no lo hizo. Me tiró 4 cartas inmediatamente. A ver si hace suficiente daño para matarme el tanque. Y, aparte de todo, se va a robar un punto de energía. Bueno, no es robado. Lo... Lo cargó por parte de su carta. Entonces, no sé si él pensará ahorrar puntos de energía, pero yo con esta carta le pienso quitar. A ver... Por lo que estoy viendo, esta carta es más rápida. Luego vendría atacando este men de aquí, que puede hacerme un daño impresionante. Y no sé si el tanque... No, yo no creo que ese tanque soporte este turno. Vamos a irnos por este lado más bien. Dejemos nuevamente morir el tanque porque no estoy empezando como quisiera las partidas. Esta es parte del factor suerte que tiene el pinche juego. Porque yo simplemente no puedo elegir con qué habilidades voy a empezar una partida o un turno. Bueno, al menos emparejamos ahí tanque por tanque en el mismo turno. Esta carta es bien interesante porque cuando le haces daño al enemigo, también le haces descartar una de las cartas que tiene en la mano. Como yo que tengo en este momento estas tres. Que las vamos a tirar todas, por supuesto, porque no me queda ninguna opción en este caso. Uy, qué mala decisión. Es que mira, yo no puedo decirle a los Axis a qué Axi enemigo quiero que ataquen exactamente. Ellos como que van decidiendo lo que le va saliendo de las Axi pelotas. Mira, y en vez de hacerle focus al mismo pinche Axi, este señor, don señor, decide que va a atacar al otro. Para que nos demoremos más y podamos perder la partida. Genial. Nuevo turno en el que no puedo atacar con el soporte. Vamos a ver si este men muere. No, va a vivir durante muchísimos años más. Y mi soporte, por supuesto, que va a morir en este turno. A ver, oh, espérate, está aguantando. ¿El tiro otra carta? No, bien. Ok. Hay que ganar esto. Acommodé el lugar y aquí... ¿Qué hago? Yo me voy a ahorrar ese punto de energía. Porque igual... ¿Pero qué estás haciendo este Axi? Estoy muy pendejo. ¿Por qué no va y ataca al que estaba atacando en el turno anterior? Alguien que me explique la pinche lógica de estos pinches muñecos falsos que me la pelan. Ahora, necesito que ataques el que está arriba. Al amarillo. Por favor. Por favor. Eso. Bien, bien, bien. Este se va de muerte, si no me equivoco. Muy bien. Chaolin. ¿Cómo le va a quedar una? No, qué falso, parce. Esto no se gana ni por qué lo pudiera ganar. A menos que logre atacar antes que él. Y obviamente no puedo atacar antes que él. Porque este pinche juego falso no me va a permitir atacar antes que él. Pero bueno. Ahí van entendiendo la mecánica. Y de esto se trata. Si ustedes compran un equipo de Axis que sea malongo, entonces van a perder demasiadas partidas. En mi caso, mi equipo no es ni malo ni muy bueno. Está ahí más o menos regular. Y pues la idea es con la combinación que tengo de cartas de energía. Esta en este caso le va a destruir un punto de energía al oponente. Yo espero que mi oponente se guarde esos puntos de energía en este turno. Y vamos a descartarle una carta. Espero que salte el turno. Excelente. Muy bien. El oponente saltó el turno sin tirar ninguna carta. Ahorrándose un punto de energía. Y ahí se lo hicimos desperdiciar. Porque le atacamos con esa carta. Ahora vamos a utilizar esta mecánica que tiene mi señor Don Tanque. Que esta habilidad, aparte de que hace 80 de daño y tiene 40 de defensa. Cuando me rompan el escudo mientras estoy usando esta carta. Entonces gano un punto de energía. Y esta otra lo que hace es que cuando le pega al enemigo. Si la encadeno con otra carta. Entonces también le robo un punto de energía. Siempre y cuando el enemigo se haya guardado un punto de energía. Pero creo que en este turno no guardo nada. Porque por lo que estoy viendo tiro todas las cartas. Y hasta las chanclas que tenía debajo de la cama. Se las acaba de tirar al tanque. ¿Cuántas más cartas me va a hacer daño? A ver. Todavía no le puedes. ¡Bien! Robamos dos puntos de energía ahí en este turno. Entonces estamos bastante aventajados en ese sentido. La velocidad de mi tanque está muy atrasa en comparación de todos. Mira 39. Y acá dice que va a atacar de sexto. El segundo en atacar va a ser... Bueno, el primero en atacar es este pollo que tiene 53 de vida. Y vamos a intentar no ahorrar nada de energía. Porque ya vimos que todo... Nos lo van a poder quitar. ¿Será que este tanque aguanta una curación? Pongámosle una pinche curación por si las moscas a ver qué pasa. Bueno, murió. Y en ese había gastado este men todas las cartas de este turno. Entonces mi tanque sobrevivió un turnito más. Ahí se curó un poquito. Si hubiese sabido le habría tirado más curaciones al pinche tanque. Maldición. Y acá sí me toca ponerle algo obligadamente. Porque si no... Me queda un punto de energía. Y mira, este... Bueno, me hubiera podido robar algo ahí. Vamos a ver si sobrevive. 50 más 120. No, no va a alcanzar a sobrevivir. Bien, no hizo daño crítico. Entonces vivimos. Ok. Sé que esta partida parece que la estoy ganando. Pero he perdido partidas igualitas a esta. Porque a veces los que están de últimos tienen algún tipo de habilidad que los hace ultra super mega poderosos. Y yo todavía no entiendo del todo esa mecánica que los hace tan ultra archi mega poderosos. Yo creo que sacrificamos al tanque en este turno. Vamos a atacar así. Sí. Porque igual si le ponía la curación al tanque en este turno. Como sé que el axi enemigo es más veloz. Habría perdido esos puntos de energía. Porque mi tanque no habría podido castear sus habilidades a tiempo. Ok. Nos quedamos bien a ventaja. Este señor de adelante ahora va a absorber el daño. Por eso tiene bastante buena vida. Y el señor que está atrás se va a dedicar a hacerle daño a este pinche pollo que está atrás. Ok. Casi me lo mata en un solo turno. Es que es increíble esos pollos de daño como... Tan derrotos. Aparte que es más rápido que mi pollo. Y justamente no me salen las benditas habilidades estas. Maldición. Las habilidades estas que le bajan la velocidad al enemigo para poderme emparejar con él. Aquí sí o sí estoy sacrificando a propósito de esta carta. Para poder irme... Adelante guardando ese punto de energía. ¡Ay! ¡Qué miércoles! Esperaba hacerle más daño. Bueno. Ok. Estamos guardando un punto de energía para absolutamente nada. Porque de ahora en adelante en todos los turnos vamos a recibir solamente como... Tres cartas. Que es las que baraja el sistema. Entonces no vamos a poder tener cuatro cartas al mismo tiempo. Porque yo tampoco tengo ninguna carta que tenga como habilidad pasiva... Y va a robar cartas. Maldición me va a matar. Ok. No. No aparece suficiente daño. Espera que no haga crítico. A ver. Calma. Calma por favor. Y ahora con este le bajo la velocidad. Le entran 120. Y está muerto. Muy bien. Parceros. Lo logramos. Excelente. Uff. Caramba. Bueno. Ganamos siete. Es más lo que porción por ganar cada combate. Esto lo podemos hacer durante todo el día. Hasta que agotemos los rayitos de energía que están por aquí. Que son 60. Pero cada dos horas nos van a recargar nuevamente cinco rayitos de energía. Vamos entonces por acá a quest. Ya vimos que avance una por aquí. Después tengo que hacer diez de estas. Pero esto es básicamente lo que vendría siendo los combates y la arena. Así que para que no se alargue tanto tampoco este video tutorial. Vamos a dejar por aquí. Porque igual así. Igualito como viste este video. Vamos a estar haciendo también directos para que entiendan el funcionamiento. Van aprendiendo ustedes con los axes que yo uso. Y vamos viendo también las cartas que usan los enemigos. Van entendiendo por qué gano. Por qué pierdo. Y así mismo antes de que ustedes empiecen a jugar. Pues pueden tener entendidas ya todas estas cosas. Nos vemos pues en un próximo video. Todo bien.